Si usted quiere bailar un son, búsquese un aparejón Si usted quiere bailar un son, búsquese un aparejón Porque aquí están los soneros y le cantan este son Porque aquí están los soneros y le cantan este son A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así Marabu lo cantaba y los geminos también Marabu lo cantaba y los geminos también Pero aquí están los soneros, diga usted si lo hacen bien Pero aquí están los soneros, diga usted si lo hacen bien A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así Ellos cantan así Ellos cantan así Ellos cantan así Bien, bien, muy bien ¿Y cómo que dicen los geminos? Los geminos dicen así Arroba chivo pa' qué Pa' comer con camote morao Arroba chivo pa' qué Pa' comer con camote morao Arroba chivo pa' qué Pa' comer con camote morao Bien, bien Muy bien ¿Y cómo es que dicen los soneros del barrio? Como mi rimono hay A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así A bailar y a gozar con los soneros sabrosos, ellos cantan así Que cante, que cante el sonero Que cante el sonero Pero que cante el sonero Pida, 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 pida lo que quieran Pida, 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 que complaceré Pida, 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 pida lo que quieran Pida, 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 que complaceré Que complaceré A todos soneros ¡Qué complaceré a toda mi gente!